Hola, estamos en Cuchumaya. Desde Arequipa, tomamos la carretera Panamericana Sur con dirección a Moquegua. Son aproximadamente 353 kilómetros de un recorrido apacible y hermosas vistas que nos distraen durante las casi 6 horas de viaje. Al llegar, nos encontramos con un hermoso pueblo de clima invernal, en el que la llovizna y la neblina dominan los verdes campos donde se asientan casas antiguas y edificaciones modernas, con trastes que hacen de Cuchumbaya, un lugar que desde el inicio despierta el interés de quien lo visita. El volcán Tixani, con sus imponentes 5.000 cuadros, 48 metros de altura, es el cerro tutelar del distrito de Cuchumbaya y en gran medida, responsable del rico y diverso ecosistema del que disfrutan sus habitantes. Este es un valle interandino, ¿no? Que es, el suelo es, en óptimas condiciones, tiene, ¿no? El suelo es rico, ¿no? Como lo digo, toda frutal en esta tierra lo pones y da cualquier árbol frutales. Entonces, solamente hay que incentivar a las agriculturas que pongamos bastante frutales y ya que esta tierra tiene bastantes nutrientes. Acá, este, producimos, como le he dicho, ¿no? Bastante palta, está, está recién, hemos, estamos haciendo plantaciones, ¿no? Este, la palta, digamos, ya estamos empezando a cosechar de, a partir de, de diciembre, ¿no? No, diciembre, enero, febrero, marzo, marzo, abril, es abundancia, después ya hay, hay, se ve, vende, pero poco, poco, no es como en su tiempo, ¿no? Cuchumbaya fue creado políticamente como distrito un 31 de enero de 1944. Es así que nuestras cámaras pudieron registrar los actos conmemorativos de los 79 años de creación política. Todo el pueblo de Cuchumbaya, así como habitantes de los diferentes anexos que conforman el distrito, se congregaron en la plaza de armas frente al edificio de la municipalidad para acompañar al alcalde, regidores y funcionarios invitados en estas actividades protocolares. La ocasión fue propicia para presentar públicamente el libro, Historia y Tradición de Cuchumbaya, escrito por el abogado Reinaldo Coaylamamani, hijo ilustre de esta tierra. Vamos a encontrar ahí bastante información respecto a lo que es las costumbres de Cuchumbaya, los lugares turísticos de Cuchumbaya, la gastronomía, los platos típicos de Cuchumbaya, y también lo que es el deporte, ¿no? Los equipos de fútbol antiguos y los recientes. Hacemos una especial mención a los lugares ancestrales para que el lector pueda animarse a venir a visitar Cuchumbaya. ¡Gracias! 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 Bueno, agradecimiento a los dirigidores de la municipalidad distrital de Cuchumbaya, de Solajo, de Banda de Músicos de San Antonio, gracias, de Chupaya, y ahora, feliz 79 aniversario. Yo quiero expresar mi cariño, mi gratitud, y mis mejores deseos en este 79 aniversario de este distrito, un hermoso corredor de gente noble y, sobre todo, muy cariñosa. Feliz aniversario, Chupaya, desde el gobierno regional, te saluda a la gobernadora, y reafirmando el día de hoy, con permiso de trabajar de la mano con las autoridades, gracias. Hemos venido a saludar a nuestros hermanos y hermanas de este hermoso distrito, en su 79 aniversario, y deseando éxitos, prosperidad y mucho desarrollo para estos pueblos que forman el distrito de Chupaya. Son 79 años de vida, 79 años de creación política como distrito, y que hoy festejamos un año más, y que hemos visto, a pesar de las circunstancias en las que estamos pasando en el país, hay convicción, hay ganas, hay voluntad de hacer las cosas bien, de festejar, como hemos estado ahora, en el día central, con la participación de toda la población, de todas mis hermanas y hermanos del distrito de Chupaya. En el marco de la celebración por el 79 aniversario, se llevaron a cabo otras actividades, tales como la Feria Agropecuaria y Ganadera, donde productores de todo el distrito, mostraron la extensa y variada producción de frutas y hortalizas que cosechan en esta tierra bendecida por la Madre Tierra, así como los distintos tipos de ganado y animales de corral que fortalecen la economía local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuchumbaya Cuchumbaya posee unos paisajes de ensueño, y numerosos atractivos turísticos para deleite de los visitantes. Podemos mencionar la espectacular vista que brinda el mirador, desde cuya altura se puede apreciar, si la niebla lo permite, las vastas campiñas que rodean a este hermoso distrito, sus andenerías y el río Cuchumbaya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!